Estás escuchando, Milenio 3, por Ayuca Navica. Decía el gran Miguel de Unamuno que, todos los hombres, todos los seres humanos, llevamos dentro, un ansia de no morir. Un hambre de inmortalidad. Un anhelo de pura, eternidad. Nos rebelamos contra la propia naturaleza, contra el enigma de, vivir y morir. Como desconocemos el origen de nuestra propia esencia como especie, desconocemos también qué viene después. Y sólo tenemos dos certezas, y eso no ha cambiado. Ni la ciencia, ni la técnica, ni la religión, ni la filosofía lo ha logrado. A día de hoy, igual que les ocurría a los hombres de las cavernas, tenemos dos certezas únicas en nuestra vida, que nacemos y que un día moriremos. Aunque, desde luego, la muerte es arrumbada, apartada, olvidada, estigmatizada, marginada, no pega nada, no es cool, no es chic. No tiene nada que ver con un mundo en el que, poco a poco, se nos mete en el cerebro que hay que ser eternamente jóvenes. La muerte ha quedado para cosas lóbregas, y sin embargo, es tan natural como la vida. Es parte de la propia vida. ¿Qué significado tiene vivir si uno, por ejemplo, es inmortal? Sin embargo, esa inmortalidad la han buscado muchos. Y como yo sé, perfectamente, que, sobre todo en la última semana, habéis sido bombardeados por programas ocasionales en todos los medios de comunicación, que hablan de cementerios, hablan de muerte, hablan de espiritualidad, hablan exactamente de lo mismo, casi todos. Yo quiero darle un enfoque distinto. Ha pasado ya la semana en la que, casi por obligación, nos acordamos de un enigma que va pegado a nosotros, querámoslo o no, la muerte. Yo quiero hablar de unos hombres que, desconocidos, también marginados, intentaron enfrentarse a la propia muerte. ¿Intentaron crear inmortales? Y con esta música inspirada en Edgar Allan Poe, ni más ni menos, comienza nuestra historia. 1818. Edimburgo. Y un doctor. El doctor Ure o doctor Yur. Convencido de que la electricidad era el nuevo prodigio. La luz mágica. El arma invisible que iba a permitir revivir a los muertos. Como hizo Jesús de Nazaret con Lázaro. Levántate y anda. Eso perseguía él. Y observamos un carruaje tirado por dos caballos. Crónicas médicas exactas que describen este proceso. Dentro, un ataúd con madera casi podrida. Un ataúd de tercera. A la entrada del viejo caserón, ocho doctores. Comandándolos a todos el doctor Ure. Lo primero que hace en una sala parecida a un baño es hacer una incisión amplísima de tráquea a estómago y de sangrar al cadáver. ¿Por qué? Lo había dejado claro minutos antes. Si este hombre va a resucitar tendrá que morir casi en un lapso de segundos. No podemos cometer el error moral de volver a dar vida durante mucho tiempo a un hombre criminal como este. Y las crónicas del experimento médico cuentan que los presentes se reunieron en torno a una mesa de autopsias. Y que con rudimentarios elementos, aparatajes, dinamos, primitivísimas, el doctor Ure empezó a manipular aquel cuerpo. Y casi por ensalmo mágico, casi como por obra y gracia de un chamán vestido de cirujano, aquel hombre muerto, aquel hombre que había sido ahorcado, aquel criminal, empezó a emitir extraños sonidos. ¿Era la imaginación? ¿Era el impacto? ¿En aquel inicio del siglo XIX de unos doctores que estaban asistiendo a algo absolutamente fuera de la lógica? Lo cierto y verdad es que aquel individuo se incorporó después de muchos espasmos, de agitar los brazos, de abrir la boca y los ojos. Y hay quien dice, o por lo menos lo afirmaron los médicos, que en un momento dado, el cadáver que parecía volver a la vida como el verdadero Frankenstein, señaló con su mano, con su dedo índice acusador, a uno de los médicos. El galeno que presenció esto, con aquellas lámparas de candil, en aquel escenario que estamos casi imaginando, cayó desplomado al suelo, se desmayó del impacto. Muchos creyeron que estaban jugando a ser dioses y que aquel reo condenado a muerte les estaba poco menos que maldiciendo. Pero el doctor Uro, doctor Yur, no había sido el primero. Dicen, cuentan, que la novela de Mary Shelley, Frankenstein, había generado un caldo de cultivo, un ansia de inmortalidad, un anhelo de eternidad. Y que muchos médicos, con la ciencia en sus manos y con el poder de la electricidad, dijeron, vamos a intentarlo. Pero aquel experimento salió bastante mal. Las crónicas no dicen mucho más. Todo se corta de raíz. Hemos querido preguntar a la criminóloga y abogada Yaniri Ramila, que ha hecho un excepcional trabajo en torno a estos médicos. Y ella va a ser un poco guía en esta noche tan especial. ¿Por qué no siguieron el doctor Uro y sus amigos con aquellas reanimaciones o resurrecciones? Pues porque asombran tanto lo que acaban de ver esos invitados al doctor, ante la asistencia del doctor Uro, que realmente creen que esa persona ha vuelto a la vida y que les ha acusado a todos ellos, como diciendo vosotros tenéis la culpa de que nuevamente reaviva. Así que después de lo que aconteció, después de relatar a la prensa todo lo que había sucedido, el doctor Uro aseguró que realmente para él este cuerpo había vuelto a la vida y que no se había podido mover porque seguramente la espina dorsal había resultado dañada. Lo curioso es que realmente nunca más podía realizar un experimento semejante. Las cónicas no dicen por qué. Algunos a vaticinan o algunos aducen que pudo ser porque fue tanto el terror que se sintió en aquella sala que jamás el doctor Uro se atrevió nuevamente a realizar ese mismo experimento. Y abramos un amplio paréntesis ¿por qué no? ¿Qué ha sido de los doctores Uro? ¿Qué ha sido de esos colegas que a golpe de electroshock intentaban devolver la magia de la vida? ¿Es verdad? En 1969 comentaban que habíamos llegado a la luna que habíamos conseguido hollar los espacios submarinos profundísimos. Habíamos logrado sueños imposibles casi en la mente febril de la especie humana y sin embargo 1969 repito lo decía el doctor Luis Miradvilles cuando seguíamos viendo una célula viva y una recién muerta en un microscopio contemplábamos con asombro que era lo mismo exactamente igual aparentemente nada había variado y la misma pregunta de griegos, romanos etruscos, fenicios y quizá repito hombres de las cavernas saltaba hace nada por tanto ¿qué es la vida y qué es la muerte? aparentemente en ese periodo en un trance de minutos, horas o quién sabe si días todo sigue igual el pneuma el alma el hálito que nos da vida y nos convierte en seres diferentes vivos ya no está y la materia sigue exactamente igual y en estos últimos 40 años se ha avanzado ¿se ha avanzado algo? en 1996 se fundó Jerome Corp un conglomerado financiero de empresas dirigida por un multimillonario que tenía una sola preocupación no envejecer más quería convertirse poco menos que en inmortal sin embargo de nada le sirvieron un sinfín de experimentos de pastillas de pruebas fue cobaya humana de su propio deseo de ese anhelo del que estamos hablando sin embargo poco después científicos de diferentes universidades aseguraban que habían descubierto la clave de la vida y la muerte y esa clave por supuesto tenía que ver con el ADN ¿por qué morimos? ¿por qué envejecemos? ¿por qué una máquina tan perfecta como el ser humano tiene que morir? esa pregunta se la han hecho miles de científicos miles de médicos ¿por qué algo perfectamente diseñado se deteriora? la primera teoría es que el propio consumo de energía que nos produce el comer o beber el café que ahora mismo tengo yo a mi derecha aquí en el estudio de la SER produce una serie de reacciones que van haciendo envejecer a las células de pronto las células no tienen esa fuerza no se dividen del mismo modo las investigaciones del genoma humano aseguran que el telómero esa especie de finísimos filamentos que al final constituyen esa hélice que es la vida y que nos dice que somos como somos parece que ahí están las claves se están haciendo experimentos en torno a los telómeros e incluso en 1996 un científico Michael Fossel aseguró lo siguiente escuchad amigos no tengo la menor duda en el año 2015 todos tendremos acceso a esta terapia la terapia de telomerasa y el cambio más radical en la historia y de la humanidad habrá comenzado seremos decía este científico hace ahora 15 años todos si queremos y podemos pagarlo como Matusalén un sonido una voz una investigación Milenio 3 Iker Jimérez Cadena Ser esta noche esta noche es misteriosa y casi filosófica estamos hablando del gran misterio sin duda del mayor de todos y vamos a conocer a esos doctores Frankenstein con métodos más o menos rudimentarios intentaron intentaron ir al otro lado de la barrera de la barrera imposible imposible o posible hemos avanzado en la investigación sobre la muerte y no hablamos en este caso de experiencias cercanas o lejanas a la muerte de visiones del más allá no hablamos de la pura materia de lo que somos de eso que de pronto deja de funcionar y sigue igual pero ya no está su esencia hemos lanzado por tanto una pregunta clave me interesa especialmente lo que pensáis esta noche Carmen buenas noches buenas madrugadas Iker pues tenemos la encuesta en ikerjimenez.com ya saben que pueden seguir votando durante toda la noche iremos dando los resultados el debate de la semana en milenio 3 se plantea la pregunta de llegaremos a ser inmortales algún día a mi me ha sorprendido la respuesta mucha gente 76,6% opina que no que nunca se conseguirá la inmortalidad si opinan un 23,4% claro y la doble pregunta es y nos gustaría ser realmente inmortales imperecederos perdería sentido este milagro cotidiano que es la vida Santi Camacho compañero buenas noches buenas noches esta noche mucho contenido muchas noticias mucha actualidad y tu y quiero que me des como siempre un par de titulares porque lo primero que vamos a hacer es ver un poco la estructura de la historia de estos doctores pero sin duda si hubo un lugar y sigue parece esa tradición donde los galenos Frankenstein los verdaderos Frankenstein camparon a sus anchas con éxitos y fracasos los vas a contar es la Unión Soviética pues si en la Unión Soviética durante toda la primera mitad del siglo XX se hicieron experimentos que asombraron al mundo que cuando llegaron las primeras filmaciones en blanco y negro a las universidades norteamericanas a las universidades europeas de aquellos milagros científicos nadie se lo creía a lo mejor algún visionario como el doctor Christian Barnard que se acercó a la Unión Soviética buscando el secreto de lo que luego fue el trasplante de corazón una cosa importante Santi solamente también con una frase hoy sabremos algo de lo que está pasando hoy los datos que yo daba últimos eran del año 96 los telómeros el filamento final del cromosoma como esperanza para retrasar ese proceso lógico de quema de energía y de muerte por lo tanto se sigue trabajando hay cosas sorprendentes pues mira los expertos en perspectiva son mucho más optimistas que nuestros oyentes en la encuesta y dicen que en 50 años si no median accidentes catástrofes o enfermedades muy graves un ser humano puede aspirar si no a ser inmortal a ser muy 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 longevo y cuando digo muy longevo a medir su vida no en años ni en décadas sino en siglos pero es que es más a día de hoy la barrera de la muerte esa barrera que esas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte han cruzado en apenas unos minutos han estado unos minutos al otro lado y hay gente que la puede situar en varias horas y después de varias horas resucitar 1 y 46 minutos esto es Milenio 3 en la cadena SER con quien si no Geray Martínez maestro de las músicas que además está poniendo un colchol sonoro tan de la época de estos experimentos dedicado a Edgar Allan Poe ni más ni menos con Carlos Largo y Fermín Agustí hay mucho movimiento mucha acción muchas noticias esta noche por ejemplo una historia tremenda ocurrida en Navarra con una niña enterrada una reinvestigación de la Guardia Civil 30 años después una niña muerta por una secta en la secta sus propios padres ahora mismo se están buscando pistas o por ejemplo en un cuartel en Canarias vamos a dar todos los datos uno de los casos más escalofriantes que recordamos de visiones de garitas arrestadas porque nadie quería estar allí lo vamos a conocer todo repetimos días de contacto vamos a darlas que entonces nos las hemos dado mileniotresconúmero arroba cadenaser.com si nos quieren escribir un mail también tenemos la página web www.cadenaser.com donde la gente va dejando sus opiniones Iker sus preguntas segunda a segundo y la nave del misterio tanto en Twitter como en Facebook como siempre sorteamos libros la cruz de los ángeles 2255 el rugir de los tiempos y el valle de las sombras una buena tripleta atraveséis la frontera con nosotros os atrevéis vamos a vagar por un mundo científico misterioso y tabú y sobre todo ante todo queremos aprender ojo porque creo que hay cosas de lápiz y papel por supuesto los experimentos de resucitar de reconducir de devolver el alma que se perdía que se alejaba con ese cordón de plata imaginado por tantas culturas volver a rebobinar a cazarlo como si fuésemos pescadores de eso de almas eso empezó mucho antes de los experimentos del doctor Ure se fue perfeccionando por supuesto primero fueron los animales así ha sido lo largo de la historia hubo muchos experimentadores con animales que consiguieron cosas entre espantosas y asombrosas tras ensamblar los órganos debe proporcionárseles los nutrientes apropiados y el calor y lo más crucial más energía apropiada el líquido amniótico es el principal elemento biogénico el sujeto es inyectado con esto las agujas de acupuntura de cobre perforan la carne en todos los puntos energéticos clave bien después de quitar la corriente el sapo muerto debería retener la animación pero de forma independiente de las fuentes externas de energía es casi seguro que de los viejos libros de ciencias de imágenes que por algún motivo ¿verdad? se quedan impregnadas en nuestra mente yo me pregunto muchas veces y sobre todo últimamente la memoria que selectiva es ¿por qué deja en nuestro cerebro algunas cosas y olvida meses enteros o años de rutina pero algunas imágenes algunas situaciones algunas personas se quedan ahí es otro misterio evidentemente de la percepción y de nuestro disco duro precisamente los científicos ahora hablan de remodelar reiniciar el software de nuestro propio cuerpo como forma de acercarnos a la inmortalidad pero no sabía del software nada evidentemente Luigi Galvani Universidad de Bolonia final del siglo XVIII y como yo os digo ahora ¿recordáis? la imagen de una pata de rana que se mueve ¿verdad? tocada por una especie de electrodos esa pata vuelve a la vida estamos hablando del galvanismo este doctor causó estupor en un principio horror y reconocimiento después a partes iguales pero al final como todos los doctores Frankenstein verdaderos cuando intentó dar el paso o incluso planteó a los más poderosos de su tiempo que iba a hacerlo que si se hacía con animales ¿por qué no dar el siguiente paso como hizo el doctor Ure? fue frenado en seco e incluso a algunos les llegaron oleadas de descrédito a partir de entonces tocaban un tabú muy importante con la religión hay que decirlo situada como un muro moral que era difícil de saltar solo algunos doctores solo algunos o en determinados regímenes políticos pudieron acceder a cadáveres a montañas de ellos para experimentar Galvani no lo tuvo muy fácil durante mucho tiempo se convirtió incluso en una celebridad iba por los pueblos y por las universidades mostrando como los animales revivían ¿estáis imaginando amigos las caras de espanto de los niños aferrados a los faldones de sus madres a esos hombres que se rascan la cabellera diciendo ¿cómo esto es posible? pensad en el impacto a veces eran números casi estrambóticos los candiles de aceite iluminaban un aparataje que era desconocido en muchos lugares y diferentes tipos de animales muertos cosa que comprobaban los propios existentes de repente se movían abrían los ojos sacaban la lengua estaban existiendo algo diabólico o mágico Yanira Ramila nos aporta más datos y entonces las experimentaciones que él realiza es aplicar esa electricidad a los cuerpos de animales días sin vida cuando aplica a través del electrozo cuando lo aplica insertando algunas varillas de metal en los músculos de estos animales él ve que estos reaccionan y este hombre cree que la electricidad posiblemente pueda devolver la vida que si nosotros nos movemos es porque tenemos corrientes eléctricas en nuestro interno entonces bueno pues él sigue practicando cree que incluso a los miembros paralizados se les puede devolver el movimiento o que incluso se podría sonar enfermedades con la electricidad bien él realiza una serie de giras a través de Italia y luego después por toda Europa en las que va pues aplicándose la electricidad primero a animales a vacas a perros a caballos pero después ya él quiere aplicarla a los cadáveres para ver si realmente es posible que el van a la vida desde luego no le dejaron hemos preguntado a varios científicos doctor Cabrera querido amigo sobre qué suponía la electricidad y por qué casi todos veían en esta fuerza invisible el vector quizá parecido al espíritu o al alma ¿verdad? para que ese cuerpo se reensamblase con lo que había perdido la misma duda desde el principio del tiempo ha habido en salmos liturgias se ha ungido a los muertos con fórmulas mágicas para que vuelvan culturas separadas incluso algunas no contactadas la Polinesia o la propia Australia han sido testigos de ritos que eran idénticos a los esquimales cercanos al círculo polar o a las tribus lejanísimas y perdidas de los ríos sudamericanos es como si en el hombre residiese una idea clave insertada ahí y todos en diferentes épocas y sin contacto ninguno entre nosotros intentásemos con la religión la fe la esperanza devolver algo tan preciado un regalo que no se puede volver a disfrutar aparentemente como es la vida sin embargo cuando llega la electricidad muchos médicos y esto es interesante acuden a ella como la panacea porque ven que eso da algún resultado hombre para ignorantes como yo que todavía alucinan cuando se enciende este flexo a mi lado o ven que la televisión y el ordenador actúan parece que la electricidad tiene algo de fantasmagórico todavía todo se activa con su poder nos lo pueden explicar una y mil veces pero si imagináis el umbral de fascinación de aquellas personas cuando todo estaba por inventar en plena revolución industrial el doctor Cabrera nos habla de esa fuerza esa fuerza que para muchos era la gran oportunidad de desafiar a la muerte hombre a lo largo de la historia el uso de la electricidad siempre ha tenido que ver con la magia porque la luz la electricidad era algo que estaba pero no se veía y algunos médicos antiguos y gente que ni siquiera era médico porque la medicina como tal no nació hasta el siglo XVIII intentaron usar la corriente eléctrica para resucitar cuerpos cuerpos de pequeños animales empezaron con ranas con ratas con pequeños mamíferos y luego seguro porque no solo las novelas sino los textos escritos de algunos científicos demuestran que algunos médicos intentaron usar la corriente eléctrica para resucitar cadáveres por supuesto sin ningún efecto positivo estas notas musicales nos hacen casi estar al lado de una chimenea ¿verdad? y ya empieza a ser tiempo para estar junto a la chimenea imaginaos amigos a un grupo de escritores se concentraban en un lugar concreto entre ellos una dama para ver con su destreza literaria quien era capaz de asombrar y aterrorizar al otro era una especie de reto a cuatro bandas de escritores ahí estaba Mary Shelley y se inventó cuentan que en noche de tormenta con electricidad en el cielo como no podía ser de otra forma la historia del moderno prometeo el doctor Frankenstein y su criatura el resto de asistentes no tuvo más que claudicar aquello sí que era una pedazo de historia una criatura que volvía a la vida el gran reto el gran tabú hoy sabemos que esa novela generó un impacto tremendo en los médicos de la época tenían el deseo científico la electricidad y esa inspiración casi gótica de Frankenstein cuentan que fue Jean-Baptiste Vicente uno de los primeros en Francia en lanzarse a estas arenas él buscaba y lo vais a entender resucitar por lo menos las cabezas y tenía acceso a ellas en Francia la guillotina se empleaba con con mucha suidad y él pensaba que esos cráneos podrían ser revividos y lo que es más increíble reimplantados él descubre que lo más que pueda aguantar o al menos él cree que lo más que pueda aguantar un cuerpo muerto antes de que pueda volver a la vida es una hora y 20 minutos así que lo que hace es convertir un carruaje que él tiene en un laboratorio ondante y se coloca en la misma puerta en los campos santos una vez que el cuerpo entra en el campo santo lo sacaba lo metía en su carruaje y allí trabajaba ya con él bien él tiene muchísimos experimentos él lleva un diario de todo lo que está realizando y él dice incluso en una de esas entradas que la cabeza con la que tuvo mejores resultados pertenecía a un reo apellidado Gani y él dice que urbano su sistema nervioso inyectándole sangre de vacas él dice que en esa ocasión consiguió unas contracciones en los párpados en la frente y en la mandíbula de esa persona o de esa cabeza que previamente había sido decapitada él interpreta que son signos de revitalización lo que ocurre es que después como él dice en los diarios de experimentar con 20 cabezas perforadas no tiene los éxitos que él quiere y abandona las experimentaciones parece que la historia se repite cuando están a punto de dar el salto algo les detiene vamos a conocer muchos casos muchas historias muchos nombres como Alexis Carré el premio Nobel experimentando con animales buscando la inmortalidad pero también tenéis que dar vuestra opinión porque el debate está ahí como Tomás que nos dice que no tiene sentido la vida sin la muerte Pablo César si la ciencia consiguiera retrasar la inmortalidad perdón la mortalidad ¿cuánta gente habría en contra por considerarlo antinatural? un saludo a milenarios Emilio nos dice que él cree que sería pasar una buena barrera muy peligrosa porque eso solo lo decide Dios Grins dice ser inmortal sería aburridísimo la vida se nos haría larguísima y monótona así que a disfrutar todo lo posible amigos no cambiéis un abrazo Juan Francisco Marín yo creo que podemos vivir algo más pero no eternamente Javier Ortiz si ya somos 7.000 millones de habitantes en la tierra con una vida relativamente corta que sería si no muriésemos y diésemos paso a nuevas vidas Tony dice si se descubriera la inmortalidad no se publicitaría el mundo ya es insostenible con gente muriendo todos los días imagina con gente muy longeva un abrazo seguido así Roxanne dice que ese secreto tiene continuación en la biblioteca contemporánea de Moscú que hay una publicación sobre los telómeros y la longevidad Ana que ella piensa que la muerte es un camino que se debe hacer para dar paso a una nueva vida inmortales no pero llegaremos a vivir más de 150 años eso seguro de hecho ya se está trabajando en el tema a pesar de que todo está encerrado por una cortina para impedir que salga la luz tema interesantísimo no creéis porque este sí que nos toca de lleno a todos todos nos vamos a enfrentar a ese dilema y que pensamos internamente sería bueno vivir muchos más años la ciencia lo va a lograr que lograron estos doctores fueron ocultos sus resultados ocultados por el miedo o no o eran simples locos vamos a conocerlo todo y atentos por favor porque llegan las noticias hay una muy espectral y espectacular las noticias en la SER Cadena SER noticias del misterio comenzamos el repaso semanal con unas declaraciones que se llevaban años esperando las de Christopher Lutz el niño que vivió toda clase de fenómenos paranormales en la casa de Amityville el chico que tuvo que cambiar de nombre y apellidos ante el acoso mediático asegura que no todo lo que se contó fue real he sido retratado en dos películas y también en un libro creo que es hora de decir lo que realmente sucedió lo que se vendió al público no es lo que pasó lo que ocurrió realmente en esa casa es muy diferente a lo que se ha dicho todos estos años al parecer al parecer Christopher apunta Christopher apunta que su padrastro estaba muy interesado en lo oculto y que en varias ocasiones recitó los nombres del demonio en esa casa además asegura que si eso mismo lo hubiera hecho en cualquier otra vivienda no habría pasado nada pero en Amityville desencadenó fenómenos terribles y hablando de casas hace unos días se hallaba en la del bisnieto de Bram Stoker el diario en el que el escritor esbozó hace más de 100 años sus primeras ideas acerca de Drácula en las notas escritas en 1871 cuando Stoker tenía 20 años hay 305 apuntes además de algunos poemas románticos la última anotación de Bram habla sobre el personaje principal que iba a utilizar en su novela Drácula se trata de un hombre enigmático que se veía obligado a comer seres vivos y cuya sombra cobraba vida el año que viene se publicará su libro El diario perdido para conmemorar el centenario de la muerte de Bram Stoker y nos vamos hasta las palmas de Gran Canaria donde se está llevando a cabo la muestra Libros malditos se trata de 8 libros de misterio algunos de los más famosos de la historia y otros legendarios como el Necronomicon o el libro de Thoth además de obras indestiflables como el manuscrito Boinich nos habla sobre la exposición su comisario Juan Carlos Saavedra se han seleccionado 8 de estos libros malditos en el que existen unas cajas de reproducción de libros en el que en su contenido se detalla el porqué son malditos y la leyenda que esconde detrás de ellos los libros seleccionados son el libro de Thoth en Necronomicon el manuscrito el manuscrito Boinich la historiografía de Tritemo el misterio de las catedrales el retorno de los brujos el manuscrito Mater y la cela de las cenizas y viajamos hasta Perú donde un equipo de arqueólogos ha hallado en el complejo Siyustani a 28 niños enterrados de manera ritual los pequeños todos ellos menores de 3 años estaban sepultados en parejas de niño y niña y fueron entregados como un sacrificio a las deidades de la era pre-inca junto a ellos ataviados con las vestiduras Siyustani se encontraba su ajuar que consistía en platos de cerámica con comida y herramientas para la construcción y acabamos con un equipo de científicos que está intentando repetir el experimento de los neutrinos más rápidos que la luz que sacó hace unos meses el CERN recordemos que se enviaron neutrinos desde Suiza al laboratorio Gran Sasso en Italia a 732 kilómetros de distancia y que el resultado fue que las partículas subatómicas tardaron 60 nanosegundos menos que la luz en recorrer este espacio ahora los especialistas quieren volver a probar teniendo en cuenta los posibles fallos que pudiera tener el sistema y cambiando la estructura del tiempo del rayo de neutrinos José Manuel Nieves director de ciencia del diario ABC nos habla sobre ello el experimento norteamericano se está diseñando de una manera muy específica de una forma teniendo en cuenta las posibles fuentes de error todas las críticas de otros físicos que ha habido al experimento que ha habido muchas se han publicado muchos artículos desde que se anunció la noticia se están teniendo en cuenta para hacer este experimento de todas formas habrá que esperar como mínimo meses para saber algo para saber si este experimento se va cuando se repita se van a volver a obtener estos resultados tan espectaculares la semana que viene muchos más enigmas aquí en Noticias del Misterio en realidad es muy simple toda la vida es un proceso tímico entonces es razonable que si tomamos un cuerpo recién fallecido y recargamos ese proceso químico ¡BAM! conseguimos reanimarlo tu teoría no es muerte pero mi suero sí he roto la barrera de los 12 minutos vencía la muerte cerebral nosotros venceremos a la muerte lograremos el sueño de la medicina serás famoso y serás eterno famoso y eterno se decía en esta célebre película reanimator un plan una sugerencia en oferta difícil de rechazar muchos científicos creyeron en esa posibilidad el premio Nobel Alexis Carrel el mismo que se transformó y abrazó la fe católica tras visitar Lourdes con su famosa obra Viaje a Lourdes Alexis Carrel pensaba que in vitro en laboratorio se podían llegar a conclusiones que la complejidad del organismo vivo no permitía en ese año a finales de ese año Alexis Carrel tomó un embrión de pollo y le separó el corazón ese corazón estuvo vivo latiendo durante 30 años dentro del propio animal no hubiese llegado a un cuarto de la vida que le proporcionaban diferentes sueros la estabilidad y la propia conciencia científica de este doctor hemos visto a lo largo de la historia como los experimentos in vitro han ido preservando una vida que está latente viva en óptimas condiciones pero esa vida no se puede mantener íntegra dentro de nuestra gran maquinaria que misterio hay ahí porque no llegamos a ninguna clave porque estamos en mantillas exactamente del mismo modo que estaban nuestros antepasados como no hemos avanzado o si hemos avanzado desde luego en Estados Unidos y ahora mismo vamos a dividir el mundo en dos bloques como casi siempre ha estado el mundo dividido hubo un interés enorme Estados Unidos la Unión Soviética la eterna batalla desde luego que el tema de Frankenstein la resurrección la reanimación el volver a la vida era un asunto de vital importancia hubo un doctor el doctor Robert Cornish en California fue uno de los que en los años 30 aseguró que había un sistema y estamos en pleno siglo XX un sistema práctico que iba a probarlo delante de personas para reanimar y resucitar una vez más los cuerpos donados a la ciencia ya no eran reos sirvieron para el objetivo amplía datos Janine Ramila su método propio consiste en incorporar y tumbar repetidamente los cuerpos ya sin vida y para hacerles circular la sangre por lo que se entiende claro que esos cuerpos tienen que estar lo más frescos posibles y mientras él incorpora y tumba los cuerpos repetidamente como digo les va inyectando adrenalina y anticoagulantes para que la sangre pues circule y a su vez también para que el cuerpo reciba una especie de reactivo para conseguir que vuelva a la vida según las propias palabras que aparecen en el diario del doctor Robert Cornish él dice que antes ese mismo método lo había aplicado ya con perros estrangulados y parece ser que contaba con un voluntario nuevamente un condenado a muerte que se llama Thomas McNeill pero parece ser que el miedo a la posibilidad de que ese preso volviese a la vida es lo que realmente el doctor Cornish podemos decir que pues al final no se atrevió a realizar ese experimento hay una leyenda una historia quizá alguien nos pueda dar datos a mí me la contó un pariente que estudiaba medicina en Zaragoza que me puso los pelos de punta y es que en la facultad de medicina de Zaragoza quizá todavía estén ahí no lo sé había una especie de piscinas verticales muy estrechas muy estrechas imagino que con todo tipo de sustancias que preservan la carne humana y apilados casi como en una especie de ciudad reducida un montón de cuerpos ya verdosos por la acción de esas sustancias cuerpos dicen de la guerra civil cuerpos entregados a la ciencia cuerpos en cuyas caras y fotografías se ve la escasez de medios y la vida dura algunos con cicatrices y por supuesto todos abiertos con mil y un costurones asistir en pareja o en solitario para revisar por ejemplo yo me he imaginado muchas veces a las personas de la limpieza a ese lugar y observar los cuerpos mirando desde esa piscina clara tiene que ser una impresión inolvidable pero ese tipo de prácticas de medicina en España no tuvieron continuidad no ocurrió como en otros puntos de Europa por supuesto no como en la Unión Soviética ni como en Estados Unidos que sepamos aunque es difícil de creer en España seguramente también habría interés científico por ir un poco más allá la pregunta es con qué aparatos es decir con qué elementos desde el 19 hasta ahora se intentaba resucitar devolver la vida y parece que incluso los primeros aparatajes de Galvani seguían funcionando con diferentes tamaños y aplicados al ser humano los aparatos pues debían ser una pequeña dinamo para generar una electricidad que después pasase por a través de unos cables o unos cables unas varillas no metálicas que es los que ellos hablan que esas varillas se insertaban es decir que se clavaban dentro de una serie de músculos que ellos habían escogido previamente músculos de las piernas músculos de los brazos en el abdomen de los cadáveres y después aplicando esa dinamo esa corriente a través de la dinamo es como realmente se descargaba esa electricidad nosotros tenemos la idea vaga yo por lo menos del electroshock de incluso una especie de cascos rudimentarios y de aspecto terrible y de enormes descargas también se empleaba el electroshock algunos doctores lo intentaron hemos querido saber un poco más le hemos preguntado al antropólogo forense al catedrático Miguel Botella Universidad de Granada buen amigo de este programa si se sigue empleando de alguna forma el electroshock clásico y si se intentaba utilizar para esa resurrección el electroshock el electroshock surgió bueno poco más o menos cuando surgió cuando se descubrieron las propiedades de la electricidad porque una descarga eléctrica se vio que provocaba un cambio en el comportamiento de la persona sobre todo si era a nivel cerebral en definitiva lo que hace el electroshock es alterar los circuitos nerviosos del cerebro y bueno y eso se aplicó y funcionó y todavía hoy se emplean nuestros choques para determinados procesos con frecuencia pero bueno esos fueron los principios hoy no se emplea para revivir a nadie como es lógico sino cuando todavía el organismo está vivo estamos a las puertas de un mundo hermético la unión soviética vamos a conocer muchas cosas una vez más los científicos trabajaron a sus anchas solo un objetivo el superhombre la ciencia y lo material por encima desde luego de lo espiritual ¿os imagináis un ejército de zombies reales de personas que como Lázaro han revivido han sido revividas por obra y gracia de la técnica y el trabajo humano 1928 pionero y ahora Santi nos va a contar quiénes fueron los seguidores de escalofríos doctor Vladimir Shamov no creía en electricidad le gustaban más las curiosas y extrañas transfusiones para averiguarlo experimenta primero con perros y descubre que sí que realmente que la sangre se extrae del cuerpo de un perro muerto antes de eso sí antes de que pasen seis horas de la defunción antes de que esa sangre comience a coagular pues que realmente tiene algunos efectos que una sangre extraída de un cuerpo vivo así que presten los resultados el Instituto Sklyofovsky de Moscú y dos años después empieza a probar esas transfusiones entre humanos es decir entre un cadáver de un humano a una persona humana viva se monta un quirófano especial donde van llevando los cadáveres donantes y esto es muy curioso y esto es muy importante porque tal y como aparece reflejado en el número de octubre de 1959 de la revista Surgery se dice que llegan ambulancias en los que recogen esos cadáveres de las calles de las oficinas y que los trasladan a este a este laboratorio creado en proceso para el doctor Samov bien parece ser que durante la época soviética en los cadáveres pues realmente estas transfusiones de cadáveres a humanos siguieron desarrollándose y no solamente durante meses sino durante 28 años dos y cuarto estamos en Milenio 3 siempre en la cadena SER Yanir Ramila criminóloga abogada periodista y de verdad que ha hecho un trabajo ha abierto un melón creo yo informativo científico misterioso pocas veces tratado y se le agradecemos que historias experimentos ocultos cuenta la leyenda quizá la verdad quien sabe muchos expedientes quemados al llegar a la perestroica por las atrocidades de doctores como el hombre de las transfusiones doctor Vladimir Shamov ¿cómo va la encuesta? pues la encuesta ya saben que pueden seguir votando en ikergimenez.com la pregunta ¿llegaremos a ser inmortales algún día? sí 25,1% no 74,9% sin duda el no más alto de toda nuestra historia la unión soviética qué vergel qué inmenso vergel para el misterio para la experimentación clandestina para lo que se perdió entre las cenizas y los cambios pero quedan nombres quedan datos Santi tiene muchos Santi Camacho tiene mucha información por cierto no ya de aquella época y de algunos otros doctores Frankenstein sino algo más reciente creo y que tiene que ver con los perros y también con las transfusiones pues sí porque si te digo que actualmente en Estados Unidos con financiación militar se han creado ya varios que podríamos denominar perros zombies perros que han estado muertos pero no muertos un ratito de esto de hacemos un experimento y a los pocos segundos o al minuto lo reanimamos sino horas varias horas y luego han sido reanimados y tienen un comportamiento absolutamente normal pues parece ser que los seguidores actuales del doctor Samov están teniendo mucho éxito hay una empresa que se llama concretamente Biotime Incorporated que está obteniendo muchos millones de dólares de financiación del ejército norteamericano porque ha descubierto que utilizando una una sustancia que se llama Etacul que se utiliza ya actualmente en cirugía pueden mantener un cuerpo durante varias horas en animación suspendida sin actividad cerebral sin pulso sin respiración pero lo que me habla Santi es de novela pero es real si si se criogeniza de alguna forma sin congelar un cuerpo con esta sustancia de hecho hay una película la famosa línea mortal protagonizada por Kiefer Sutherland que hablaba de unos médicos que estaban experimentando en llevar cada vez más para allá la línea de tener una experiencia cercana a la muerte y una vez más la profecía se ha cumplido científicamente se ha cumplido por completo el proceso es el siguiente a estos perros directamente se les induce una muerte clínica se les extrae toda la sangre del cuerpo y es sustituida por este fluido que básicamente es una solución salina que va a temperatura muy baja concretamente a 7 grados centígrados y se mantiene ese cuerpo perfectamente preservado pero hay muerte realmente hay muerte completa es decir no hay actividad cerebral de ningún tipo no hay sangre no hay respiración no hay pulso no hay actividad en ninguno de los sistemas ni en el cardíaco ni en el endocrino ni en el respiratorio ni en el circulatorio en términos médicos estamos hablando de un cuerpo muerto relleno de un conservante por decirlo de alguna manera pero nada más esa sustancia tiene aparte de la baja temperatura tiene propiedades efectivamente de conservación va nutriendo de alguna manera los tejidos y las células para que no mueran individualmente para que no se inicie el proceso de decadencia biológica de la muerte sino que directamente ese cuerpo está preservado no como si estuviera congelado porque el proceso de congelación el problema que tiene es que cristaliza el agua de las células y las rompe por dentro con lo cual es imposible ya reanimar ese cadáver porque es una vida suspendida las células siguen exactamente iguales es coger la marioneta biológica que somos y mantenerla en un estado perfecto de conservación y varias horas después ese animal es vuelto a calentar es vuelto a hacer una transferencia de sangre de sangre de perro incluso de la suya propia que puede haber sido conservada sustituyendo a sustituyendo a esto el fluido de alta tecnología y sencillamente con unas palas eléctricas se le hace un electroshock y el corazón vuelve a latir y el animal a los pocos minutos está andando corriendo comiendo sin mostrar ningún tipo de daño físico cerebral es decir en una absoluta normalidad estos perros zombie existen ahora mismo estos perros zombie existen y lógicamente hay mucha expectación porque el siguiente paso es seguir la experimentación con animales durante algún tiempo pero esta tecnología se está desarrollando para utilizarla con humanos y cuál es el interés porque claro antes he dicho financiación militar cuál es el interés el interés es obvio tú imagínate en cualquier frente del mundo un cirujano militar se tiene que enfrentar a situaciones muy comprometidas alguien es herido en el frente con una herida gravísima prácticamente mortal que a lo mejor en un hospital a varias horas de distancia podría ser perfectamente curable pero desde luego en el frente no alguien nuestros servicios de emergencia sanitaria en cualquier calle se encuentran pues a un apuñalado a alguien víctima de un disparo imagínate que pudieran en esa situación de máxima emergencia sacar toda digamos apagar el interruptor de ese cuerpo humano conservarlo perfectamente y llevarlo con su ambulancia con su helicóptero con los medios que sea hasta un cirujano con todos los medios con todas las comodidades y con todo lo que permite la tecnología médica actual y que y esto es lo realmente impresionante y que pudiese curarlo antes de reanimarlo que para cuando se volviese a reanimar ese cuerpo ya se hubiesen hecho todas las operaciones quirúrgicas necesarias para restaurarlo por completo sin imprevistos sin hemorragias que surgen de repente y hay que parar a toda prisa sin crisis cardíacas eso es precisamente la utilidad es más los más visionarios están incluso viendo que puede ser una vía para los futuros viajes espaciales porque realmente la criogenización era se demostró como inviable es decir se había en las películas de ciencia ficción y en el género literario se había hablado mucho pues de mantener esos cuerpos en animación suspendida pero desde luego el sistema por frío no funciona pero si esto llegase a convertirse en una tecnología de uso común esos astronautas podrían perfectamente pasar ese viaje ese largo viaje quien sabe si a Marte quien sabe si a la órbita de Júpiter claro en un estado que no es de sueño es que claro si esos perros pudieran hablar y pudieran contarnos que nos dirían de esas tres o cuatro horas la primera vez que le pasa a un ser humano será curioso preguntarle también hay que imaginarse a esos pobres perros víctima de estos experimentos tan importantes serán conscientes de todo lo que les están haciendo vaciarles la sangre decía Ray Kurzweil hace poco hablando del futuro un hombre que trabajó en el instituto tecnológico de Massachusetts un poco la meca de la ciencia tecnología hablado de nanotecnología porque es que Santiago Camacho hablando de estos perros acaba de hablar de un reinicio acaba de referirse a una especie de un reseteo del sistema y es que utilizaba el mismo término este hombre indicando que en dos décadas en dos décadas en el 2030 aproximadamente podremos reescribir el viejo software del cuerpo humano hacer un reinicio sustituir sangre por nanobots células nanotecnológicas irrompibles que no tienen enfermedades que reemplazan nuestras células sanguíneas para hacer su trabajo y hacerlo de la forma más eficiente un loco cuantas cosas eran locura hace 20 años empezad a pensar la propia internet era una locura inviable pequeños robots tamaño celular corriendo por nuestras venas para hacer nuestra vida más larga ¿lo imagináis? nos hablará después de un doctor que llegó a ser célebre por lo menos en el ámbito del misterio otro doctor Frankenstein soviético pero crucemos crucemos el océano y vayamos a Estados Unidos para ver el nivel que en el país de las barras y estrellas estaba alcanzando incluso en los años 70 Santi sorprendente Robert White es el hombre exactamente Iker Robert White que aparte de estudiar en otras universidades se graduó con un lauden en medicina en Harvard y fíjate ya desde pequeño pues cuando estaba en la escuela estudiando un día su profesor de anatomía le dijo que tenían que diseccionar una rana pero no una rana abierta por el cuerpo como hacían normalmente sino que tenían que hacerlo con su cerebro y no dañar este él lo hizo también ya siendo un niño pequeño que le dijo el profesor que sería el mejor neurocirujero del mundo pues él estaba obsesionado con eso con el cerebro y con trasplantar el cerebro de unos animales a otros sabía perfectamente lo que se estaba experimentando en Rusia él además de seguir todas las publicaciones que llegaban a sus manos sobre esos experimentos de los que ha hablado Santi intentó imitar algunos de ellos tenemos su voz ya que Robert White murió en el año 2010 hace muy poquitos meses y dejó muchas grabaciones incluso los vídeos de los experimentos que había realizado que son tremendos pero Robert White hablaba en esos tiempos de muchos intentos que se habían hecho por mantener vivo el cerebro pero que nadie lo había conseguido hubo muchos intentos en todo el mundo sobre todo en la Unión Soviética de extraer el cerebro de un animal de un perro por ejemplo y mantenerlo con vida mediante máquinas eso es algo que puede hacerse con el corazón el riñón el hígado el pulmón y todos los demás órganos sólidos del cuerpo pero nadie ha sido capaz de lograrlo con el cerebro y en parte se debe a que el cerebro es muy delicado en lo que respecta a irrigación sanguínea imitando a los médicos rusos él decidió que como el cerebro solo era muy difícil trasplantarlo ¿por qué no trasplantar la cabeza de un perro al cuerpo con cabeza de otro perro? son muy poquitos segundos lo que nos habla de ello lo que hicimos fue que el perro acabara con dos cerebros pero fue la primera vez en la que fuimos capaces de llevar a cabo un trasplante de cerebro y Robert Webb nos sigue contando como al final sí que consiguieron ese trasplante de cerebro pero ¿se podía hacer con cerebros humanos? así que al fin lo conseguimos y descubrimos que el cerebro de un animal desarrollado tenía ondas cerebrales y se producían en él procesos químicos que funcionaban a la perfección pero no podíamos comunicarnos con él le enviábamos impulsos eléctricos podíamos demostrar que nos oía pero no sabíamos si estaba procesando esa información pero lo más importante fue que nos dimos cuenta de que si podíamos hacerlo con el cerebro de un animal podríamos hacerlo con un cerebro humano lo intenta con los perros pero ya en marzo de 1970 decide hacerlo con lo más cercano a los humanos que son los monos los monos resus o macacos son los que utiliza él hace experimentos durante muchos meses hasta por fin llevar a cabo ese trasplante escoge a dos monos les corta la cabeza a ambos y trasplanta la cabeza del mono A al cuerpo del mono B y la cabeza del mono B al cuerpo del mono A tan solo logra sobrevivir el mono B con la cabeza del mono A y además después de unos minutos el mono empieza a reaccionar logra mover los ojos parpadea reacciona perfectamente a los estímulos sonoros llega a alimentarse incluso Iker llega a tener una semana de vida al final de esa semana el mono el cuerpo rechaza la cabeza del mono pero lo ha conseguido ha conseguido que esas reacciones se produzcan Robert White nos habla de ello los monos con los que experimentamos eran tan monos como lo habían sido con sus cuerpos originales así que yo supondría aunque iría más allá y lo aseguraría que la personalidad del mono se conservó se puede trasplantar la conciencia obviamente la personalidad puede ser trasplantada si es que los monos la tienen uno podría preguntarse ¿dónde nos conduce eso respecto al espíritu y el alma humana? y supongo que podría decirse que pueden ser trasplantados seguro que muchos de los oyentes se están preguntando cómo reaccionaría ese mono ¿verdad? porque es un cuerpo que no es el suyo esa cabeza sigue manteniendo todos los estímulos sigue manteniendo como decía el doctor su personalidad y su alma pues Robert White dice cómo reacciona justo ese animal cuando se da cuenta de que su cabeza es trasplantada pues lo que percibí de estos animales es que estaban extremadamente enfadados y eran muy beligerantes tipo Frankenstein la gente estaba muy emocionada con el asunto hay una cosa aquí que ponen los pelos de punta porque vais a ver en nada apenas un par de minutos como los experimentos brutales terribles ¿no? terribles con animales en la Unión Soviética si los analizamos la documentación médica que hay daban el mismo resultado agresividad cosa que es hasta lógica ¿no? si este hombre después de este experimento que se publicó además en las mayores revistas y a nivel mundial las revistas científicas más importantes tuvo muchísimos problemas esa dicotomía que él decía bueno esto se está haciendo con animales pero se podría llegar a hacer con humanos hasta tal punto Iker que él trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos haciendo esos experimentos pero su familia fue amenazada los persiguieron él durante toda su vida tuvo que llevar seguridad porque quería más que nada acabar con él y con sus experimentos en el fondo la maldición del doctor Ure y su carromato de muertos reos y todo lo que hemos contado se mantiene ¿no? quienes osaron saltar la barrera que es mucho salto también tuvieron sus penurias lo que pasa es que en este caso Robert White era un devoto católico romano es más él era miembro de la Academia Pontificia de Ciencias y era asesor del Papa tú fíjate entre la religión y la ciencia y él decía que perfectamente en un tiempo no muy lejano los humanos podrían utilizar estas técnicas tenemos su voz contándonos esas últimas palabras que hablan sobre cómo el ser humano podía tener acceso a todos estos experimentos a un individuo que está paralizado de cuello para abajo van a decirle que su cuerpo ha fallado tienes fallos múltiples en el organismo y eso seguirá siendo así hemos hecho todo lo posible para corregirlo no somos capaces de trasplantar todos los órganos lo único que queda es el trasplante de un organismo completo de repente en un momento que haces un trasplante total de cuerpo a un paciente que tiene dañada la columna vertebral das nueva vida de modo que sería un avance médico dramático no sólo un órgano sino todos ellos se deslizan términos problemas morales filosóficos la bioética pero sabemos que en los últimos 200 años muchas mentes algunas pioneras otras siguiendo el conducto de la técnica y de las preguntas interrogantes lógicas del ser humano que quiere tener como decía Unamuno ese anhelo de eternidad trabajan buscan pero claro qué cantidad de preguntas surgen de todo esto una vez más la sensación cuidado y de los experimentos que se han hecho públicos cuando llegamos a programas como este yo siempre tengo una pregunta en la parte trasera del cerebro de alguna forma una especie de intuición un poco macabra si de todo esto podemos dar fe y lo podemos contar a través del micrófono de la SER qué cantidad de cosas se hicieron se están haciendo y se harán buscando esas claves de la eternidad o buscando potenciar a determinados fines armamentísticos o buscando simplemente resolver grandes incógnitas qué se habrá llegado a hacer y qué se hará la Unión Soviética sabe mucho de eso hay un nombre clave doctor Demikov en su día en cuarto milenio pusimos algunas grabaciones que es verdad que causaron un enorme impacto y que son terribles pero son los experimentos de el auténtico cancerbero ¿se acordáis de cancerbero amigos? cancerbero era ese guardián ese perro con varias cabezas que guardaba las puertas del infierno en la antigüedad bueno pues ha habido perros con varias cabezas vivientes a la vez y uno puede decir bueno ya estás con tus fantasías están las filmaciones está la realidad experimentos científicos de los que sabemos bastante Santi pues sí yo creo que las imágenes más sorprendentes o algunas de las más sorprendentes que hemos puesto en cuarto milenio son las que hacen referencia a los experimentos que en 1928 llevó a cabo el doctor Sergei Brukonenco Sergei Brukonenco consiguió mantener con vida la cabeza decapitada de un perro utilizando una máquina que lo llamaba el autoyector que en los años 20 en los años 20 es decir para que te hagas una idea la filmación que corrió por occidente y que nosotros pusimos es muda es decir no había cine sonoro en la unión soviética en aquel momento y esa filmación que evidentemente pues fue propagandística para que se viese el nivel de tecnología que tenía la unión soviética en aquel momento pues era muda y estamos hablando de cosas muy precarias también antes de seguir describiendo el experimento hay que decir una cosa tanto lo que hizo el doctor Brukonenco como lo que hizo el doctor Demikov puede parecernos y de hecho nos lo parece brutal para los pobres animales que sufrieron las consecuencias pero el resultado es que esos conocimientos han salvado posteriormente muchos miles de vidas el autoyector sin ir más lejos del doctor Brukonenco es el antecedente a las máquinas que permiten que a día de hoy se pueda trasplantar un corazón a un ser humano y que no se interrumpa la vida de este mientras no tiene corazón y eso nace en la unión soviética a final de los años 20 efectivamente las imágenes por si alguien no las vio en su día en cuarto milenio también están accesibles en internet con muy poca búsqueda el experimento era tan tremendo recuerdo que era la cabeza de un perro blanco de gran tamaño estilo perro pastor pastor alemán que estaba completamente vivo y consciente reaccionaba a los golpes que se daban en la mesa a su lado movía las orejas movía los ojos pero es más cuando se le apuntaba con una linterna parpadeaba molesto e incluso y esto es posiblemente lo que más pone los pelos de punta el perro de Bruconenco se le dio de comer un pedazo de queso el pedazo de queso lo masticó con auténtico deleite pero cayó después al suelo porque ese esófago estaba conectado absolutamente a nada y luego si cabe hay una vuelta de tuerca terrible en esta historia buscando un poco la inmortalidad todos los experimentos buscaban la permanencia de la vida la vida más allá de la muerte primero en animales luego en humanos hay imágenes también de un perro con varias cabezas como decíamos y vamos a escuchar una cosa Santi son unas simples frases del diario del doctor de Mikov de alguna forma un seguidor de Bruconenco seguidor auténtico es decir se inspiró en su obra y continuó más allá ¿de qué época estamos hablando Santi? pues estamos hablando ya de los años 50 es decir de Mikov hace su primer trasplante porque es el es el padre de casi toda la trasplantología moderna hace su primer trasplante de corazón a un perro en 1930 dos años después de la del experimento de Bruconenco y una cosa Santi importante podemos hacer la misma diapositiva que has hecho terrorífica pero más gráfica que cualquier foto es la magia de la radio cada uno pone su imagen y seguro que se parece mucho a la verdad el perro de Mikov era si cabe más terrorífico porque era un perro que parecía mitológico sí porque tenía dos cabezas después de haber hecho muchos trasplantes de pulmón de corazón en animales hizo algo que no sé si estaba llevado por la soberbia científica o directamente pues por ver si podía conectar dos sistemas dos sistemas muy complejos antes de sí sin que hubiera problema pero es que creó un perro con dos cabezas en un perro de tamaño medio un perro pues que podría pesar sus buenos 20 kilos en el cuello le implantó el torso y cuando digo el torso no es solo la cabeza era medio cuerpo eran las patas delanteras y la cabeza de un cachorrito de otra raza y lo cierto es que era un cachorro implantado un perro adulto sí, sí y en este caso nosotros no pusimos esas imágenes pero estas también cualquier curioso puede acceder a ellas estamos hablando de algo que no es ciencia ficción que es absolutamente real que es historia de la investigación médica y lo realmente increíble es que esas dos cabezas vivieron durante días los dos perros se alimentaban efectivamente el perro grande el perro digamos un anfitrión tenía una actitud tranquila pero desde luego el cachorro amputado el cachorro implantado el medio cachorro implantado llegó a morder bueno ahora que lo dices mira escuchemos directamente la lectura del propio diario médico del doctor de Mikov ¿te parece? perfecto tenemos la frase escrita en el diario del doctor de Mikov de lo que pasó de lo que pasó con ese perro de dos cabezas escuchad escuchad con los elementos que Santi acaba de dar imaginaos amigos una sala de laboratorio unos médicos unos médicos vestidos con sus trajes blancos experimentando con guantes tocando esa especie de criatura que todos habían imaginado de los viejos mitos de Asia de Grecia de Turquía pero claro estaba ahí y vivía esto es lo que ponía exactamente en el cuaderno de notas médicas nueve horas la cabeza trasplantada ha bebido agua y leche con avidez y ha dado varios tirones como si quisiera separarse del cuerpo del perro receptor 10 horas y 30 minutos cuando se ha acostado al perro receptor la cabeza trasplantada le ha mordido el dedo a un miembro del equipo y le ha hecho sangre o sea que se repite la historia del doctor Robert White en Estados Unidos muchos de estos animales cobran una agresividad tremenda como si quisieran vengar la afrenta la afrenta posmorte en que le están haciendo los científicos humanos es en el fondo la historia con la que empezábamos esta noche el doctor Ure y ese reo que por impulso eléctrico se levanta queda con el brazo extendido y los médicos de esa época piensan que les está acusando desde el otro lado de alguna forma algo muy parecido e imagino la sorpresa y si cabe el terror en aquellos médicos soviéticos pues si la verdad es que estaban absolutamente oscilando entre la aprehensión porque aquello era una imagen muy perturbadora era una imagen muy extraña los dos perros unidos se desplazaban comían hacían una vida casi normal ya te digo que el más molesto con la situación era posiblemente el pegado al otro perro en contra en contra de su voluntad pero podían alimentarse e incluso bueno pues interactuaban en cierta forma las dos cabezas como en el caso como en el caso de Brukonenko aquí también hay una lectura positiva que hay que ver más allá en 1960 y 1963 un joven médico sudafricano que soñaba con ser el primer hombre que trasplantase un corazón humano y se llamaba Christian Barnard y lo consiguió realmente estuvo en la Unión Soviética visitando el laboratorio del doctor Demikov aprendiendo todo aquello aprendiendo sus técnicas aprendiendo cómo se hacían esas conexiones extrañas cómo se hacían compatibles esos órganos y gracias a eso efectivamente él fue luego el primer hombre que trasplantó un corazón y a raíz de ahí pues se han salvado muchísimas vidas no solamente de trasplantados de corazón sino de otros órganos porque hasta entonces el trasplante era absolutamente una cosa utópica era ciencia ficción es que iba Santi justamente ahí el trasplante de la ciencia ficción nosotros nuestra generación varias generaciones consideran trasplante como algo normal pero yo estaba pensando en esa reunión de ocho doctores 1818 doctor Ure simplemente hablarles de la posibilidad de que un hombre iba a vivir con el corazón de otro hombre o que un hombre iba a vivir conectado a una máquina bueno era absolutamente impensable tan impensable como muchas de las cosas que nos dicen que son imposibles hoy con un margen tan corto de tiempo apenas un siglo cosas inconcebibles cosas que incluso no podemos determinar con palabras porque el lenguaje nuestro lenguaje el misterio del lenguaje ya está predeterminado hay cosas que no podemos ni describir que no podemos ni imaginar que no están a nuestro alcance bueno pues la gran pregunta es dentro de un siglo y por ahí van los tiros después de escuchar vuestras reflexiones y preguntas porque Santi Camacho nos va a contar casi en titulares pero con mucha amiga que está pasando hoy con la ciencia de buscar la inmortalidad pues vamos con los mensajes de los oyentes Claudia Álvarez nos dice espero no estar aquí cuando todo esto ocurra si es que ocurre desafiar tanto a la naturaleza reemplazando las células me suena muy mal saludos desde Chile Liber dice durante un trasplante de cerebro apuesto porque el cerebro sufre daños severos por anósea por lo que no es objetivo esperar un comportamiento normal en el animal receptor exitoso Uri dice pienso que es muy bonito pensar que podemos alargar la vida o incluso ser inmortales pero desde el principio de la creación hemos sido hechos para durar lo que duramos ahora mismo no tiene sentido Uri que no Ure Uri Uri Pedro Carbonell desde Yecla dice no entiendo cómo es posible realizar experimentos con perros y monos que sean factibles y nadie sea capaz de encontrar la solución al cáncer ojalá se investigase más o mejor en la enfermedad del cáncer interesantísimo claro que sí Arturo Gil dice saludos desde Logroña vosotros seréis inmortales porque vuestras grabaciones perdurarán en el tiempo podríamos considerarnos inmortales si volcásemos nuestra memoria a un soporte físico y después trasladarla a otro cuerpo pues lo acaba de decir no es tontería porque es verdad que dentro de 100 años posiblemente si el mundo sigue rodando que espero que sí y la humanidad sigue que espero que también alguien no sé ni en qué soporte no puedo ni imaginarlo seguramente quizá a una llamada del pensamiento seguramente Santi yo especulo pero simplemente pensando en algo se reactive un play holográfico que ni siquiera está y tú escuchas a Santi Camacho en el año 2011 perfectamente por lo tanto serían inmortales como cuando vemos ahora a Fernando Gemino del Oso o cuando vemos a otros grandes maestros y ponemos un vídeo un DVD o el formato que sea están ahí os imagináis repito de nuevo en 1818 imaginar siquiera pensar siquiera que alguien podía estar ahí su imagen de nuevo repitiéndose en el fondo es hacer inmortal la vida ahora nos parece tan asumible que no le damos importancia pero estamos seguro en la frontera de cambios importantísimos Sergio de Madrid dice hola aunque estoy a favor de que la esperanza de vida se siga ampliando espero que nunca lleguemos a ser inmortales la existencia perdería todo su significado es como el drama del vampiro ¿no? que ya no quería ser inmortal buenas noches milenarios soy Dani de Orcasitas hoy en Olías del Rey yo creo que tenemos que cumplir todas las etapas y la muerte es la última si la mayoría de la gente los milenarios no se aburren y como aquel que dice vivimos dos días imaginaos si no nos muriéramos no nos dejéis nunca oye me ha gustado mucho de verdad eso de los milenarios no se aburren porque eso es como siempre y eso es lo que voy a contar parafraseando al maestro Félix Rodríguez de la Fuente que decía aquello de hay gente que se aburre y yo no lo entiendo con tantos misterios y maravillas en cada cosa bueno pues esa es nuestra actitud una amiga que nos dice que es la tercera semana que nos oye desde el hospital que hoy Santi nos abre un rayito de esperanza mi padre no puede someterse una operación por un posible fallo multiorgánico ojalá pudieran hacer algo como lo que él comenta gracias por vuestra compañía las noches son más cortas y se pasan mejor en compañía de vuestros podcast mucho ánimo esperamos que se mejore tu padre Luis García Vázquez si la raza humana fuera inmortal sería la destrucción de mundos y universos con el tiempo y tecnología poblaríamos mundos y los destruiríamos igual que pasaría con la tierra el ser humano tiene que nacer y morir porque somos una raza tan autodestructiva que acabaríamos con todo lo que cogiésemos a nuestros pasos pobre universo por Dios que nunca seamos inmortales lo que pasa que es curioso que mira como estamos evolucionando el hombre esa maravilla increíble diferente del resto de la naturaleza en algunos aspectos se está preguntando por su propia finitud y está intentando ser inmortal desafiando algo más poderoso que él eso es maravilloso por un lado pero por otro lado el hombre año 2011 que ha conseguido cotas increíbles sigue con las mismas eternas preguntas no sabe ni qué es la vida ni cuándo nació ni cuándo llegó al planeta tierra ni por qué en este planeta ni por qué no ha vuelto a producirse y tampoco sabe por qué tenemos una hora Tania nos dice lo que hace interesante a la vida es que hay un final nos obliga a vivirla intensamente aún así el ser humano siempre quiere más y de ahí nuestra fascinación por la inmortalidad gran programa durante la segunda guerra mundial en la batalla de Stalingrado los soldados alemanes juraban y perjuraban que había días que mataban al mismo soldado ruso hasta dos y tres veces ahí lo dejo que interesantes reflexiones de verdad no son cuestiones ni preguntas son reflexiones que surgen porque seguramente la muerte es de verdad lo sabían esos médicos el último gran tabú es que no queremos ni verla o sea es decir yo conozco buenos amigos y no tan amigos y de todo que mencionas muerte o morir y te hacen así con los dedos y los cuernos así oye 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 que te vas a morir que te vas a morir que nadie te va a salvar es así yo lo tengo yo lo tengo hombre quizá en un futuro no sé no sé quizá en las próximas generaciones pero por lo tanto hay que absorber la vida en el buen sentido y eso no quiere decir que pienso yo que cada uno haga lo que le la gana todo el rato y no tengamos ningún tipo de parámetro moral pero es verdad que la maravilla de un regalo es que es un regalo que no puedes volver a desenvolver que es una vez ese regalo se va muy pronto también claro por supuesto hay mucha gente que claro se agarra un clavo ardiendo y si tiene medios se puede criogenizar esperando que en un futuro pueda volver a la vida junto a su familia que también se va a criogenizar con esa persona tendrá algún sentido será otra cosa yo no sé si sentido o no de todas formas está claro que el tema si estás con los tuyos puede que tenga un sentido pero si serán los tuyos el asunto es esto genera un sinfín de cuestiones filosóficas ¿qué pregunta nos queda en este dosier? queríamos acercaros a la muerte no con lo de siempre no con la espiritualidad que nos parece fenomenal y nos consideramos bastante creyentes en el sentido de que hay cosas superiores a lo físico pero ¿qué podíamos aportar? pues esto un tabú médico médicos que han intentado con sus medios desafiar a la muerte la pregunta es ¿y hoy? ahora mismo a las 2 y 51 del 5 de noviembre es hoy fíjate yo que hombre actualizado que no sé ni dónde vivo ni en qué momento estoy 2 y 51 ¿qué se está haciendo ahora mismo? hablábamos de el ADN como clave que nadie entiende como nadie entiende qué es el pulso vital y por qué desaparece y por qué no vuelve ¿qué se está haciendo hoy, Santi? pues vamos a mostrar 5 campos diferentes en los cuales se está investigando algunas de las cosas que vamos a decir pueden sonar tremendamente a ciencia ficción lo primero que quiero recalcar es que todo procede de investigaciones que se están llevando a cabo que han sido publicadas en revistas de divulgación científica serias y que por tanto por extraño que nos pueda parecer estos 5 campos para prolongar lo más posible la vida son los más prometedores según los expertos el primero ya lo han mencionado que es efectivamente la genética y la palabra mágica es la telomerasa o sea que ese estudio del 96 tenía algo de razón los filamentos de la hélice al final los telómeros efectivamente están ahora mismo todos los expertos en terapia génica diciendo que el que encuentre el que descubra el secreto de la telomerasa el secreto que tienen algunas criaturas vivas de nuestro planeta que lo tiene esa medusa que va haciendo ciclos sin fin de envejecer y rejuvenecer constantemente y puede vivir eternamente salvo que llegue un depredador o haya un maremoto o cualquier otro desastre que se la lleve por delante seguro que se acuerdan muchos amigos de aquella noticia científica médica la medusa inmortal que no moría pero muchas especies por ejemplo de tortugas tienen vidas larguísimas gracias precisamente a la eficaz funcionamiento de su telomerasa e incluso esos árboles milenarios que se desarrollan durante siglos y siglos y siglos y siguen en el mismo sitio también la telomerasa tiene mucho que ver en su longevidad y en eso en la reprogramación génica en intentar restaurar esos telómeros que se van deteriorando pues esa es la investigación que se está llevando a cabo en el campo de la genética pero y la informática la informática que tiene que ver con esto pues si te digo que hay gente que está planteándose volcar el contenido de un cerebro a un soporte informático y desde ahí quien sabe si volverlo a colocar en otro soporte biológico o hacerlo funcionar en un soporte estás hablando de descargar nuestro yo a un disco duro de alguna forma y volver a reconectarlo yo no sé en qué soporte ahí la pregunta filosófica sí que es maravillosa qué somos somos el soporte somos el continente o el contenido bueno IBM hace poco publicaba que en 10 años iba a tener una especie de cerebro clon del ser humano en las computadoras sí de hecho ya se ha hecho por ejemplo con la reproducción de mentes de insectos que básicamente son cerebros muy primitivos con muy pocas con muy pocas neuronas con muy pocas conexiones y eso se ha conseguido ya hacer también se está avanzando mucho en las interfaces neurales en la forma de sacar directamente información del cerebro y transmitirla a un ordenador incluso se ha calculado el tamaño de memoria que haría falta para hacer ese volcado de una mente humana y se ha establecido en unos 2,5 petabytes que serían 2.500 terabytes que en gigas es muchísimo es muchísimo o sea cada terabyte son mil gigas en fin si hacen ese experimento conmigo yo estoy como el Anstrad 64k yo como el Spectrum 16 pues bien los expertos dicen que esa capacidad esa capacidad estaría en 50 años no la capacidad de los de los 2,5 petabytes que por ejemplo el famoso juego World of Warcraft su servidor tiene más o menos la mitad de ese tamaño es decir ya existen estructuras informáticas gigantescas eso sí que tienen esa capacidad sino la capacidad de hacer ese trasbase estaría en 50 años y ahí se abren puertas realmente de ciencia ficción el siguiente también lo has mencionado que es la nanotecnología efectivamente en 20 años se cree que podría haber máquinas nanotecnológicas del tamaño de células funcionando no solamente reemplazando nuestra sangre sino como pequeños mecánicos que detectasen un tumor nada más salir la primera célula cancerígena que reparasen cualquier daño de hecho y esto ya es realidad se ha conseguido hacer en ratones la primera operación importante usando nanobots a un ratón al que previamente es que les hacen a los animales experimentales algunas faenas importantes le habían seccionado los nervios ópticos lo habían dejado ciego le inocularon esos nanobots esas nanomáquinas consiguieron reparar los nervios ópticos seleccionados que ni el más fino cirujano podría hacerlo actualmente y ese ratón volvió a ver sin ningún problema realmente yo estoy pensando qué misterio hay en el ser humano para que estemos llegando a estas cosas es decir qué misterio tenemos nosotros dentro un misterio creo que escapa a lo físico qué enigma tenemos como especie para que estemos llegando a estas fronteras absolutamente alucinantes que hoy parecen ciencia ficción decía Arthur C. Clarke famosa frase cualquier tecnología superior sería indistinguible de la magia lo que ocurra dentro de 100 años me parece absolutamente mágico y por lo tanto falso e imposible increíble repaso Santi en las fronteras de la pura ciencia repetimos está ocurriendo todo esto nuestro dosier empezaba con el doctor Ure y aquel hombre que se incorporaba muchos lo han intentado parece que pocos lo han conseguido hemos visto como el doctor White fue también condenado su familia perseguida amenazas claro era demasiado evidente estaba tocando y más en Estados Unidos muchos tabús sociales y de pensamiento porque el ser humano que nace después de un experimento de este tipo es el mismo ser humano ahora hay muchos científicos convencidos no solo convencidos sino que intentan convencer a marcha martillo que la mente está en el cerebro por lo tanto el alma el espíritu está en el cerebro yo no creo que esté tan claro y vosotros había una encuesta y nos sorprendía muchísimo y enseguida pasamos después de las noticias a un montón de temas ese no tan rotundo la encuesta de la semana de Milenio 3 llegaremos a ser inmortales algún día si opina el 26,9% de la gente que ha votado y no el 73,1 hay otra encuesta Iker la de Cuarto Milenio las encuestas del siglo XXI todo aquel que quiera puede votar porque luego en el programa Cuarto Milenio pondremos y haremos un debate sobre la Ouija solo hay unos días hoy en día hay que darse prisa es la Ouija una puerta al más allá pueden votar sí o no bueno Ouija más allá cerebro de alguna forma tiene que ver nosotros vamos a viajar a otros mundos os adelanto algo resulta que en Navarra lo publicaba ABC en un recuadro de portada la fantástica periodista Cruz Morcillo una de las últimas que queda del aspecto del suceso puro y duro daba un titular que yo no sé cómo nos ha seguido la Guardia Civil reabre un caso ocurrido hace 30 años una secta integrada por los padres de la víctima enterró a una niña la enterró viva en un caserío en la zona del norte de Navarra en Lesaca qué secta era esa qué sabemos de ello la Guardia Civil 30 años después reabre el asunto pero parece que bastante secreto hemos tocado ciertas teclas para contaros todo también una historia tremenda que nos trae Carlos Largo nuestro compañero siempre haciendo mucho caso a las experiencias de los oyentes tiene que ver con un cuartel en Canarias y es bastante estremecedor el documento y una cosa más Santiago Camacho que está sembrado ya lo conocéis va a hablarnos de una cosa increíble en sus conspiraciones os dejo solamente con el titular ¿vale? sicarios económicos y no es como él dice sicarios muy baratos no sicarios económicos capaces de derrumbar el bienestar y la economía de muchas cosas lo contamos todo después de nuestros compañeros con todas las noticias en la SER